entrevistas para hablar de emprendedoras y además también del incentivo que se tiene que realizar a este sector en nuestro país. Y para ello, quiero saludar en esta mañana y está ya con nosotros Andrea Pastén, que es coordinadora del proyecto Nosotras Decidimos. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Milton? Muchísimas gracias por el espacio. Aquí viniendo a hablarte un poquito de lo que es Nosotras Decidimos, un proyecto de Católicas por el Derecho a Decidir, que busca potenciar la autonomía integral de las mujeres, pensando en la autonomía en la toma de decisiones, la autonomía en la toma económica, la autonomía física para el derecho a vivir una vida libre de violencia, conocer sus derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, potenciar sus emprendimientos. Definitivamente. Y el trabajo con las mujeres, Andrea, es un trabajo integral, ¿no? Porque la mujer tiene muchísima potencialidad, pero muchas veces le falta el apoyo, quizá, para poder darlo a conocer esto. Y ustedes están trabajando en ese sentido. Exactamente. De manera integral, porque nosotras somos capaces de llegar y de lograr muchas cosas, pero necesitamos potenciar esta autonomía, esta capacidad de tomar decisiones y este proyecto busca precisamente eso. Además, estamos un poco publicitando, viniendo aquí a invitarte a una feria que vamos a realizar justamente con las emprendedoras para potenciar sus productos, sus servicios en el marco de este proyecto. Definitivamente. Y si usted ya ve ahí la imagen, va a poder ver también en la toma general a nuestras emprendedoras en diferentes rubros. Yo sé que usted ya está pudiendo darse cuenta de cómo es que se va a desarrollar esta feria. A ver, quiero saludar primero a doña Marta Quispe, que está con nosotros, que es emprendedora y además es técnico electricista. Doña Marta, ¿cómo está? Bienvenida. Bienvenido. Muy buenos días al programa, a la masiva audiencia de acá, de Avialala. Queremos nosotros invitarles a la gran feria que va a haber en la calle 17 de Calacoto. Mi nombre es Marta Quispe, soy técnico electricista. Mi emprendimiento es instalaciones domiciliarias bajo la norma NB7. Ese día va a haber muchas emprendedoras con muchas innovaciones. Invitamos a todo público que no va a salir defraudado. Más bien, va a estar muy satisfecho, como nunca ha habido esta feria. Así que invitamos a todo el público y especialmente a tu programa y a ti también, Milton. Doña Marta, mucha gente dice, y es muy difícil, muchos dicen, no, la electricidad y hacer de electricista es un tema de hombres. Mentira, ¿verdad? Mentira. Las mujeres todo podemos. Si una quiere, se propone, lo puede. Es cuestión de capacitarse, tener los equipos de seguridad bajo la norma y todo se puede. Bueno, ahí está. Entonces, ¿la gente cómo puede contactarla, doña Marta, para, y qué tipo de servicios ofrece también usted? Ya, yo doy instalaciones en tubado de losas, instalación de circuitos de iluminación, tomacorrientes, duchas, sensores, conmutadores, y aquí, en Mar Electric, damos la solución. Así que contáctense y nosotros le estamos para servirles. Ahí está entonces una de las emprendedoras que va a estar presente en esta importante feria que se está preparando. Pero también está con nosotros Leila Franco, a quien quiero darle la bienvenida. Leila, muchísimas gracias por haber venido a Viayala y tu emprendimiento tiene que ver con la belleza. Sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos emprendedoras, parte del programa Nosotras Decidimos, de Católicas por Derecho a Decidir. Bueno, este programa nos ha dado muchas herramientas a las emprendedoras para sacar nuestros emprendimientos adelante, pero también así para conocer nuestros derechos como mujeres. Entonces, estamos muy felices de estar aquí. Mi emprendimiento se llama Ley Natural. Nosotros nos dedicamos a lo que es la elaboración de fitocosméticos. Estos están principalmente diseñados con extractos botánicos que potencian las bondades de nuestros productos. Tenemos toda una línea para el cuidado facial, también para el cuidado capilar, para el cuidado corporal. Así que los invitamos a pasar este 26, 27, 28 y 29 de septiembre por la feria. Vamos a estar en la plaza de la 17 de Calacoto, en la entrada Cuani. Ahí pueden pasar a visitarnos a nosotras y a muchas más emprendedoras que han sido parte de este programa y que quieren sacarnos los emprendimientos adelante. Leyla, a ver si podemos describir alguno de los productos que tenemos ahí. ¿Cuál consideras? A ver qué le podemos explicar a la gente. Porque además estos productos son naturales. Sí, todos son 100% naturales, justamente con el afán de cuidar la salud de las personas. Porque nosotros con todos los productos que usamos a diario, absorbemos todos los químicos que vienen a través de nuestra piel. Entonces, es una propuesta más saludable, alternativa a la cosmética convencional. Por ejemplo, tenemos este yogur hidratante, que es una cremita elaborada con puros frutos amazónicos del norte de La Paz y del Beni. Está hecha a base de extracto de azaí. El azaí es una fruta muy antioxidante que nos ayuda a la regeneración de la piel. Así que para esta época de invierno que ha pasado y para cuidar tanto el rostro como el cuerpo, nos sirve bastante. Aprovechamos toda la potencia de esta fruta y los aceites vegetales que nos ofrece todo el Amazonas. No tenemos aceite de coco, almendras, ricino, todo se traduce en nuestros productos. Qué bueno. Ley natural, ¿ya cuántos productos tiene? Sí. Tenemos ya una línea de más de 20 productos, como te decía, para el cuello facial, corporal y capilar, para que las personas puedan encontrar todo lo que necesitan en ley natural, ¿no? Tanto para los niños pequeños, por ejemplo, te podría comentar del desodorante, que es 100% natural, que es uno de los productos que los convencionales nos dañan bastante, uno de los principales causantes del cáncer de mama, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una alternativa para que empiecen a usar los adolescentes, las jovencitas, tanto las mamás, igual que están en periodo de lactancia, porque es un producto que va a proteger y que no le va a dar ningún químico al cuerpo, ¿no? Qué buena opción esa, ¿no? Porque muchas veces comienzan a crecer los niños, nos ven usar el desodorante, si yo quiero ponerme el mismo desodorante y no es recomendable. Entonces, una excelente opción la que tiene Leila con ley natural. Pero también está con nosotros Marta Roca, que nos tiene el cariño y, por supuesto, el cuidado también para nuestras mascotas. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Milton. Buenos días. Sí, mi nombre es... ¿Qué son esas delicias? Bueno, nosotros somos Lumopet, nos encargamos de realizar snacks 100% naturales para mascotas. Entonces, nosotros hacemos deshidratados, que son proteínas puras y que estos se utilizan como masticables para entretenimiento, premios o simplemente para poder consentir a tu peludito. Qué linda noticia. Yo veía esos envasados al vacío y yo estaba diciendo, eso debe ser para preparar algún platillo, alguna pizza, puedo hacer con aquello, pero eso también es para las mascotas. Sí, nosotros queremos que las personas puedan conocer productos más naturales para sus mascotas. Y, por ejemplo, en los mercados encontramos muchas líneas que contienen bastantes químicos, mordedores que no son apropiados para ellos, que pueden terminar derivando en problemas de salud, problemas dentales. Y nosotros promovemos en el tema de las patitas deshidratadas o cartílagos que puedan entretener a los porritos en casa, como las tráqueas o las orígenes. Muéstralos un poquito a la cámara, por favor, Marta, para que vean además la presentación de lujo, ¿no? Gracias. Sí, bueno, estas son orejas deshidratadas de cerdo. Al ser un cartílago, al estar deshidratado, mejor dicho, por alrededor de unas 24 horas, este mantiene una dureza, pero al contacto con la saliva del perrito, esto se vuelve más chicloso y puede ingerirlo con total seguridad. En otro caso tenemos estas, que son unas tráqueas que son pequeñas, para perritos más chiquititos, pero igual, cumplen una función especial para la limpieza de sus dientecitos, así que es 100% natural y delicioso para ellos. Y además que con eso se deben distraer, me imagino que... Sí, bastante. Les das una oreja de esas y una semana lo tienes tranquilo a tu perrito. Sí, entretenido y saludable, esa es la idea. Y saludable. ¿Dónde te pueden encontrar, Marta? Nosotros no tenemos una tienda física aún, pero hacemos entregas bajo coordinación. Pueden seguirnos en nuestras redes. Estamos como Lumoped en Facebook, Instagram y TikTok. Y pueden seguir, mandarnos un mensajito para pasarles el catálogo a nuestro número de WhatsApp, que es el 6256-4976. Qué buena opción. Y vamos a ir retornando con el micrófono y solamente para que nos comiente Leila, igual, redes sociales para que la gente puedan encontrarte. Sí, claro que sí. Estamos en Facebook, en Instagram, como Ley Natural Bolivia. Nos pueden llamar también al celular 758-52280. Les damos un asesoramiento 100% personalizado, porque eso es lo bueno de la cosmética natural, es que podemos tener un trato directo con el cliente a necesidad de la piel. Qué ideal. Y doña Marta, también a ver los contactos. Usted también está en redes sociales, hay números. ¿Cómo la contactan? Sí, también estamos en redes sociales, Facebook, TikTok. También pueden hacer los contactos al 762-4049. Y los contactos que nos lleguen de premio tendrán un plano eléctrico gratis. Ahí está. Incluso con promoción, ¿qué han dicho? Imagínate, se está bañando, se le corta la ducha, se quema la ducha. Y hay gente que no sabe y además le tiene mucho miedo al tema de la electricidad, los cables y demás, la llama inmediatamente a doña Marta y ella va a ir volando para solucionarles el problema y además con la mayor calidad y seguridad que usted va a poder tener. Va a tener la doña Marta trabajando ahí con ese overall que además le queda muy bien, doña Marta. Muchas gracias. Las mujeres podemos. No, definitivamente. Andrea, bueno, esta es solamente una muestra de lo que vamos a tener en la feria. Es una muestra, vamos a tener a más de 50 emprendedoras que nos van a estar mostrando sus productos, sus servicios, con muchas promociones, pero sobre todo mostrándonos lo que nos decía Marta, que las mujeres podemos y que necesitamos el apoyo de ustedes porque con cada producto que compren, no solamente van a estar adquiriendo algo, sino van a estar contribuyendo a que todas las mujeres alcancen su autonomía económica. Qué bueno, qué buena noticia. Una vez más los lugares, por favor, Andrea, para que la gente pueda visitar la feria y apoyar. Perfecto. Nos vamos a encontrar en la plaza que está ingresando hacia Coani, es la de la plaza Tejada Velasco por la 17 de Calacoto. Vamos a estar de 10 de la mañana a 10 de la noche, desde este jueves hasta el domingo, 26, 27, 28 y 29 de septiembre, para que se den una vueltita. Me van a tener allá, se los aseguro, y a toda la gente que nos está viendo, también para poder apoyar y además adquirir estos productos que usted lo ha visto, de calidad, naturales, seguros y todo este tipo de productos los va a encontrar en la feria. Muchísimas gracias, Andrea. Muy amable. Gracias a ti por recibirnos. Muchísimas gracias también, doña Marta, Leila y Marta, también un gusto haberlas tenido en Avia y Ala. Ya sabe, la cita para este fin de semana, entonces, la posibilidad de usted coadiubar a las mujeres emprendedoras en nuestro país, a partir de este tipo de ferias que se realizan. Nosotros...